¿Qué tal jóvenes? Para apoyarles en su proceso académico se han creado algunos video tutoriales que les ayudarán a trabajar con hojas de cálculo en Microsoft Excel. Esperamos que puedan sacarle el mayor provecho posible. Este video contiene la sesión 1 en donde se abarcan los temas, hojas de cálculo, columnas, filas, utilizar zetas, insertar y modificar datos. Microsoft Excel es una herramienta de productividad que permite operar cálculos simples o complejos de contabilidad, finanzas y negocios dentro de tablas específicas. Su interfaz es muy similar a la de otras aplicaciones de OPS, con la diferencia que dentro de cada libro de Excel podemos trabajar con hojas de cálculo. Y en la parte inferior vamos a encontrar las hojas y el nombre de cada una de las hojas. Dependiendo de la versión de hojas con la que trabajemos será el número de hojas que se van a proporcionar al abrir un nuevo libro. En mi caso mi versión es 2013 por lo que únicamente se me va a mostrar una hoja. A esta hoja le puedo cambiar nombre, la puedo eliminar o le puedo colocar un color de etiqueta. Dando clic derecho sobre ella se me va a mostrar las opciones. También puedo agregar más hojas si así lo considero necesario. La interfaz de Microsoft Excel es muy similar a la interfaz de otras aplicaciones. Por lo que en la parte superior podemos observar la cinta de opciones, las fichas o pestañas y también que las herramientas están separadas por grupo. Por ejemplo, acá tenemos el grupo de portapapeles y el grupo de puentes. En lo que sí encontramos diferencias en la estructura del área de trabajo. Ya que Excel cuenta con columnas y filas, donde las columnas son las que se nos muestran de forma vertical y que como nombre tienen una letra mayúscula en orden alfabético. Y las filas se posicionan de forma horizontal y tienen como nombre números de forma ascendente. Para identificar fácilmente el nombre de una columna o el nombre de una fila basta con el mismo tal encabezado. Por ejemplo, esta es la columna D, la columna E, la columna F, la fila 4, la fila 5, la fila 6. Aparte de contar con columnas y filas, también contamos con celdas. Y las celdas son la intersección entre una columna y una fila. Por ejemplo, acá tenemos la columna C más la fila 4. La intersección de estas dos nos va a dar la celda C4. Cada uno de los cuadros o casillas que podemos ver en el área de trabajo es una celda y cada celda tiene un nombre. Y el nombre de cada celda es el nombre de la columna donde está posicionada más el nombre de la fila. Vuelvo al ejemplo, esta sería la celda C4. A la celda seleccionada también se le llama celda activa. Y en la parte superior del área de trabajo, a continuación de la cinta de opciones, encontramos el cuadro de nombre. Este cuadro de nombre permite mostrar el nombre de la celda activa. Si yo me cambio de celda, automáticamente me cambia el nombre de la celda seleccionada en el cuadro de nombre. El cuadro de nombre también me permite moverme de una celda a otra. Por ejemplo, quiero cambiarme a la celda C5. Escribo C5, opciono Enter y automáticamente me va a cambiar de celda. Ahora que ya sabemos la diferencia entre una columna o una fila y cómo poder encontrar una celda, vamos a trabajar con columnas y filas. A veces es necesario agregar columnas o filas en una hoja de cálculo. Para eso vamos a seguir una serie de pasos. En la pestaña o en la ficha de inicio encontramos el grupo de herramientas celda. Estas herramientas son las que vamos a utilizar para poder agregar o eliminar columnas filas. En este caso quiero agregar una columna entre la columna A y B. Para esto me posiciono en el nombre de la columna posterior a la que quiero insertar. Luego me voy a insertar y elijo la opción Insertar Columna Yo. Automáticamente me va a agregar una columna. Ahora quiero agregar una fila. Para eso me posiciono en la siguiente fila o en la fila posterior a la que quiero agregar. Me voy otra vez a las herramientas y elijo la opción Insertar Filas de Ojo. Si se pueden dar cuenta, voy a agregar una columna y voy a agregar una fila. Así también las puedo eliminar seleccionando el nombre o el encabezado y elijo la opción Eliminar. Puedo agregar más de una columna en la siguiente fila. Para esto selecciono la cantidad de columnas que deseo agregar, siempre guiándome en la posterior a las que quiero agregar, voy a seleccionar una, dos, tres, cuatro. Luego me voy a ir a Insertar, Insertar Columnas de Ojo y me va a agregar cuatro columnas. Igual con la fila. Selecciono cuatro filas, me voy a Insertar, Insertar Filas de Ojo y me va a agregar cuatro filas. Para eliminar, selecciono la cantidad de columnas o filas que deseo eliminar y en la herramienta Eliminar, busco la opción Eliminar Filas de Ojo o Eliminar Columnas de Ojo. Otra manera de hacerlo es dando clic derecho sobre el nombre de la columna o de la fila y clico en la opción Insertar. También puedo agregar más de una fila o más de una columna. En ocasiones es necesario modificar el ancho de una columna o el ancho de una fila. Y para esto hay tres maneras de hacerlo. En este ejemplo ustedes pueden observar que el texto dentro de la celda es mucho más amplio que el tamaño de la columna. Por lo tanto, necesito hacer más ancha la columna. Para esto, les voy a explicar las tres formas de hacerlo. La primera es para que automáticamente me dé el ancho apropiado dar doble clic entre los nombres de las columnas. Si se dan cuenta, el puntero cambia de porco. Y automáticamente me va a dar un ancho apropiado. Esa sería una opción. La otra opción sería que cuando el puntero cambia, yo dé clic sostenido y arrastre y que yo le dé el ancho que prefiero. Y la otra opción es dar clic derecho sobre el nombre de la columna y en la opción Ancho de columna. Y acá puedo modificar o cambiar el valor de puntos de ancho de columna. Le voy a dar 20 puntos. Automáticamente me va a cambiar el ancho. El alto de la fila lo puedo cambiar de forma. Una, dando clic sobre dos encabezados de fila. Y arrastrando el mouse. Sostenido. O la otra es seleccionando una o la cantidad de filas que desee, clic derecho. Y elijo la opción Alto de fila. Y acá coloco el valor. Automáticamente trae un valor de 15. Le vamos a dar 30. Y esa es la forma en que podemos cambiar el ancho de la columna y el alto de la fila. Así como la herramienta nos permite seleccionar varias columnas o varias filas. También es permitido seleccionar un rango de celdas. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Una es dando clic sostenido sobre la primera celda que quiero seleccionar. Y arrastrando el mouse con clic sostenido hasta la última celda que deseo seleccionar. En la parte del cuadro de nombre me muestra que estoy seleccionando 10 filas y 7 columnas. Esto únicamente mientras que estoy en el proceso de selección. Ya que al momento de soltar el mouse, es cierto el rango queda seleccionado. Pero el cuadro de nombre me va a mostrar el nombre de la mujer celda que se seleccionó. En este caso sería la celda 23. Seleccionar un rango de celdas nos permite modificar el contenido de varias celdas al mismo tiempo. Como el formato de la fuente o la información. Otra manera de seleccionar un rango de celdas es posicionarme sobre la primera celda que deseo seleccionar de un rango. Posterior a eso presiono la tecla Shift o Mayos. Y con las teclas de dirección me voy moviendo para seleccionar. Es importante que sepamos que no puedo seleccionar únicamente un rango cuando todas las celdas son continuas. También puedo seleccionar dos rangos separados. Para esto selecciono primero un rango, luego presiono la tecla Control y selecciono otro rango. Puedo seleccionar la cantidad de rangos que necesito de forma separada. Para insertar o modificar datos en una celda basta con dar clic sobre la celda donde deseo colocar información o datos o modificarlos. Y posterior a esto digitar la información. En este momento voy a escribir un nombre de la zona. Luego para cambiarme de celda lo puedo hacer con el mouse o lo puedo hacer con la flecha. Si deseo modificar un dato de una celda sin borrar el contenido, lo puedo hacer de dos maneras. Dando doble clic para poder modificar. O presionando la tecla F2 cuando de esta es una celda activa. Al igual que en otras aplicaciones, también Excel me permite copiar y pegar información desde otro lugar. En este documento de Word tengo 10 nombres de personas. Luego de seleccionarlos utilizando el portapapeles o Control-C o clic derecho a copiar. Selecciono la opción copiar. Luego me muevo a Excel. Y acá, usando el portapapel, dentro de las opciones de pegados debo elegir una más apropiada para hoja de cálculo. Para modificar el formato de contenido de una hoja de cálculo, basta con seleccionar el RAM, como vimos anteriormente. Puedo seleccionar un tipo de letra, numerita, textiva. Colocarle un color. Colocarle borde a la tabla. Puedo alinearlo. Y para esto, utilizo los grupos de herramienta fuente y alineación. Dentro de las herramientas de alineación, también encontramos la de combinar y centrar. En este ejemplo, necesitamos combinar dos celdas. Que serían estas dos. Para eso las selecciono. Luego me voy a la opción de combinar y centrar. Automáticamente, esas dos celdas se convierten en una celda. Puedo combinar un rango determinado de celdas. Por ejemplo, este de acá que seleccioné, lo voy a combinar. Y el nombre de esta nueva celda va a ser el nombre de la primer celda de rango. C17, sería el nombre de esta celda. Es importante aplicarle formato a las celdas, dependiendo de los datos que contengan. Para este ejemplo, nos vamos a ubicar sobre la columna C en el campo Fecha de Nacimiento. Y observamos que tengo una serie de requisitos que corresponden a fechas. Para modificar este formato, automáticamente Excel me lo colocó en formato de fecha. Pero puedo cambiar este formato a otro formato de fecha diferente. Para eso, me puedo ubicar en el grupo de herramientas número. Y le doy clic en la esquina del grupo, para que me desplace la ventana con el formato de celdas disponible. Para eso, me voy a la opción de fechas y ahí puedo cambiar el formato por uno diferente. Vamos a elegir el último. Si te dan cuenta, aquí me lleno de numerales estas celdas. Quiere decir que el espacio es muy corto y no cabe la información o los datos. Entonces, solo tengo que hacer matanza a la columna. Y ahí está. Este es otro formato de fecha al que ya tenía. Esos son números de teléfono. Está en general, pero yo lo puedo cambiar a número. Puedo cambiar el número de decimales que quiero. Por ejemplo, en este caso, con otros teléfonos, no necesito que sea decimal. El ingreso mensual es dinero. Por eso, tengo que seleccionar un formato adecuado para este tipo de datos. Puedo hacerlo automáticamente acá. O igual que como hice con las fechas, puedo desplazar la ventana donde me aparecen los formatos. Y ahí elegir el que mejor me parece. Luego tenemos horarios disponibles de... Ah, son horas, ¿verdad? 17 horas, 17 horas. Entonces, selecciono esto de acá. Estas son horas. Desplazo la ventana de formatos de celda. Y luego selecciono hora. Y aquí puedo seleccionar el formato que deseo. Si no deseo que me incluya segundo, sino que solamente minutos y horas. Me puedo ir a personalizar. Y acá selecciono horas. HMM significa horas, minutos. Y ahí está. Puedo elegir también que me coloque desde la mañana o desde la tarde a MP. Y por último tenemos un porcentaje de atención. Selecciono. Ahora puedo elegirlo acá directamente. Para que estos valores que tengo acá, me los cambie a un formato de procesaje. Saber establecer qué formato le voy a dar a los datos. Depende mucho de que yo pueda posteriormente trabajar con fórmulas. Sin que me den ningún inconveniente. Al igual que Word. También tenemos la opción para corregir ortografía. Para eso me voy a revisar. Y acá automáticamente me va a corregir. Bueno, yo ya había dejado algunos errores para que ustedes vean que esta opción. También es funcional en Excel. A diferencia de Word, acá no me marca los errores ortográficos. Pero sí puedo buscarlos a través de la herramienta. Ortografía en la pestaña de la pestaña de revisar.